El vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa, acompañado de las máximas autoridades del territorio, sostuvo un provechoso intercambio de trabajo en la sede del gobierno provincial. Aquí se abordaron temas relacionados con la propuesta de perfeccionamiento de la estructura para los órganos locales del poder popular y la política migratoria de la provincia. Esta propuesta de ordenamiento forma parte del trabajo que hace la Asamblea Nacional y de la labor de los órganos del gobierno a raíz de la nueva constitución. En el encuentro, Valdés Mesa comentó sobre el impacto de la pandemia en la economía, los servicios de salud y el recrudecimiento del bloqueo. Dijo también que la estructura que se decida tiene que parecerse al propio territorio. La situación de la inmigración interna fue analizado en la reunión, donde se conoció que la provincia de Santiago de Cuba posee 1.046.335 habitantes y que el grado de urbanización es del 70,9% y radica en las zonas urbanas. El encuentro forma parte de la visita gubernamental que se realiza a la provincia de Santiago de Cuba. Bárbara Aroche, Cuadro, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bárbara Aroche, Cuadro, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.